Sanidad y comunidades analizan hoy el estado de la pandemia cuando aumenta la transmisión de la variante Omicron. Segundo encuentro presencial que mantienen la ministra Carolina Darias y los 17 consejeros en lo que va de año, en esta ocasión en Córdoba. Sobre la mesa las restricciones que podrían imponerse de cara a las reuniones sociales en Navidad. Ya esta semana el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón, recomendó limitar el número de participantes en los eventos públicos y sociales, especialmente durante las celebraciones de estas fiestas, así como intensificar las medidas de control y seguimiento de las personas procedentes del sur de África. Además de la situación epidemiológica, se analizará la campaña de vacunación, que ahora está centrada en la captación de las personas que aún no se han vacunado y en las terceras dosis a mayores de 60 y sanitarios y sociosanitarios, campaña a la que pronto podría sumarse la vacuna pediátrica. La incidencia sigue aumentando en nuestro país, hasta los 10.536 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas y un aumento de la incidencia de 9 puntos, hasta los 217 casos. Esto se traduce en un ligero incremento en la presión de las unidades de cuidados intensivos, cuya media nacional es del 8%.